Rubén López Dado, secretario del Ayuntamiento Municipal de Tepic, se manifiesta en contra del incremento al precio del transporte público. Además, el entrevistado dijo que el incremento de 4 a 6 pesos es muy alto y viene a afectar la economía de las familias tepicenses, razón por la cual pidió a los empresarios del transporte que apliquen una tarifa justa. La crisis económica está muy dura y se habla que de 4 se va a 6 pesos. Creo que no va de acuerdo con la propia inflación establecida a nivel nacional. Creo que ahorita no se siente tanto porque la gente está creo que más en el mes de diciembre, en las convivencias familiares, en el trato navideño. Sobre este mismo tema, el funcionario municipal agregó que otra de las razones por las que no han hecho tanto ruido por el aumento del transporte público es porque los estudiantes de los diferentes institutos educativos de la entidad siguen de vacaciones. Creo que ahí es donde se va a hacer ruido. Yo espero que las organizaciones de transporte también le den una revisada y que si va a haber un aumento sea el más justo, el más justo donde la ciudadanía no salga tan perjudicada y que ellos también se beneficien en algo. Pero creo que se debe de dar una buena revisión a lo del transporte porque la gran mayoría de ciudadanos se mueve a través de esa vía del transporte público. Finalmente, Rubén López Dado expresó que él tiene conocimiento que desde el pasado domingo se están escuchando comentarios muy negativos por parte de la ciudadanía en contra de los empresarios del transporte público. Y que bueno, el gobierno del estado y nosotros como funcionarios creo que le debemos de dar cierta atención al comentario del ciudadano para no originar la molestia aguda o grave de los tepicenses.